...por el medio y por las puntas solamente con el Pásaro Fernández, no hubo variante en el atalle. Es que no entró en la onda, creo que Fabián Caballero, ahí va, el 1-0 a favor de Cero Porteño. La entrada de Hugo Velar, el remate sobre la marcha tras un cinto de Diego Gavilán, pegó la pelota, rebotó en el arquero y allí entró Fernández para definir a favor de Cero Porteño. Y el Churro pudo haber convertido ese gol, ¿eh? El mismo también, pero ya vio que Fernández estaba mucho más cerca y le dejó que anotara el 1-0 a favor de Cero Porteño. El remate de Hugo Velar se le va a Ramírez y el Pásaro Fernández con el primero del partido. Después ya no funcionó de la misma manera el Pásaro Julio, ¿eh?